Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. El periodista César Masetti murió este martes 4 de octubre, a los 80 años. Periodista de gran carrera, durante años fue la cara visible de Telenoche, el noticiero del 13, junto a su esposa, Mónica Cáendeanvers. La noticia de su muerte fue confirmada por el municipio de San Pedro, que en un comunicado lamentó la muerte del conductor, que hace un largo tiempo enfrentaba un cáncer biliar. Según trascendió, no habrá velorio y sus restos serán inhumados mañana en la bóveda familiar del cementerio de San Pedro. César Alberto Masetti nació en la localidad de San Pedro, el 9 de diciembre de 1941. Se formó en periodismo por la Universidad Nacional de La Plata. En 1965 comenzó a trabajar en el diario Clarín. En 1968 pasó a la razón y en 1971 inició su carrera en Canal 13. Con Mónica durante 13 años fueron la cara de las noticias. Se despidieron el 19 de diciembre de 2003. En el canal todavía se recuerda que cuando terminaron la última transmisión, una interminable fila de periodistas, productores y técnicos los aplaudió no solo en el estudio sino por todos los pasillos. Antes de despedirse de la audiencia, César había dicho que estamos empeñados en construir un país mejor. Entendemos que el periodismo independiente debe informar y transformar.